Hola chicos y chicas, yo soy ZapZap y este es un nuevo video Y bueno chicos, el día de hoy vamos a realizar el tag de la mejor amiga Y les voy a presentar a alguien muy especial y muy linda, muy preciosa Que es mi mejor amiga Rosa María Bueno chicos, como les decía, este va a ser el tag de la mejor amiga Y hemos elaborado 10 preguntas o quizás van a fluir algunas más Algunas preguntas o respuestas a medida de que vayamos contestando cada una Entonces la primera pregunta dice así, ¿Cómo nos conocimos? ¿Qué te ríes? No sé, ya, dilo Nos conocimos en tercero de primaria Llegué al colegio Bueno, creo que me habían cambiado, creo Sí, me habían cambiado Sí, es que he llegado tan tímido al colegio Como cualquier persona que llega, ¿no? Pues muevo, tiene miedo, ¿no? Y ya pues llegué Fue la primera persona que me habló Cuando estaba paradita al lado de mi mami Ella vino y me dijo hola Y me preguntó el nombre Y al rato cuando le contesté a la señorita Este... Vio que me faltaban dientes acá Sí, estaba chimuela Mis conejitos Y se mató de risa Y me dijo Ay, ¿qué pasa, mierda? Y estaba así, ¿no? Y ya pues Así fue como la conocí Y nada más, creo Creo que fue muy tosca, no sé Pero este... Casi llora Sí Creo que sí Bueno, desde chiquita siempre he sido un poco sensible Porque era tímida Era, ya ahora aprendí a ser tan tímida Pero igual yo le hablé así de la nada Yo siempre he sido social con cualquier persona Claro, este... Un poquito más ahora La segunda pregunta sería ¿Qué impresión tuviste cuando me viste? La primera impresión que tuve al verla Fue esta cara, ¿no? Tal cual, o sea, su cara no ha cambiado de chibola No cambió No cambió Esta es igual Bueno, sacó cuerpito Sus curvas Fue una pera Un tamalito jalapeño así muerto No, yo soy el tamalito jalapeño No, yo soy una pera así Sí, yo bueno La primera impresión que tuve Era que Pues la señorita era una persona Pipiris nice Porque había llegado con una mochila Rueditas La cual, este... La mayoría de las chiquitas Ahí en el colegio No tenía la mochila que ella tenía Entonces era como Algo de... Otro level Entonces... Otro level Entonces, ese... Como que fue una impresión así, ¿no? De creída Pero en realidad no, no Rosita nunca ha sido creída Es más, ha sido súper chévere Creo que tenemos cara de... Como que así... Medio... Pero no, no somos nada creídas Nada problema Eso sí La tercera pregunta sería... ¿Cuál rosa? ¿Rolet? Porque yo soy nacida de W ¿Cuántos años de amistad tenemos? Diez y seis... Diez y seis Diez y seis Diez y seis Aún se le da Es más, en Facebook Vi una... Una publicación que decía Que cuando tienes una amistad de pequeñitas Pues va a durar toda la vida Probablemente sea cierto Comida favorita La comida favorita de Rosas son... No es una comida así como... Arroz pollo Arroz pollo Arroz con pollo Sino los postres Helados, tortas Sí, sí les gusta eso Bueno, hasta ahora La comida favorita de Sati son los makis Sí, exacto Amo los makis Ama los makis Y sí son ricos Ahora ya los probé Sí Yo probé por otra persona Grillo Grillo Suena Peor temor El mío Es perder a mi familia Como que quedarme sola en este mundo Sin mi familia Sin mi papá Sin mi mamá Verdad que sí Quiero un fin del mundo Que ya va a bendecir la tercera guerra Sí 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 la canción Fáinich de Bruno Mars No sé si la vamos a encontrar Fáinich No me encontré Tintete Será escúpida Ni siquiera me voy a molestar En responder eso En serio Sí, es odio La canción favorita La canción favorita de la fea sería Peor roche que pasamos juntas Peor roche que pasamos juntas Usted sabe Usted sabe el peor roche Sí, no se sabe ahora todavía Incluso Qué vergüenza Es que apareció en el peor momento Sí, profe No debía de venir en ese momento Estábamos concentradas El profe sabe nuestro peor roche Profe, no se lo cuente a nadie Por favor Secreto Secreto No comente No comente Ni comente en este video No comente No comente ¿Le metes esto? Sí Anécdota juntas Bueno La anécdota que tuvimos juntas Fue hace dos años Dos o tres años Tres años Tres, ¿no? Tres Tres años cuando viajamos a Tingo En diciembre Para Año Nuevo Ya era enero Navidad, casi Navidad Antes de Navidad Sí, creo Fuimos a Tingo Con mi familia El viaje iba a ser por un día Pero por lluvias Por huaicos Sí, hubo huaicos En ese tiempo llueve Pues en esas fechas Y hubo huaicos Así que no pudimos volver Y nos alquilaron una cabaña Bambalú Bungalú Bungalú no El bungalú es más pequeño Que la cabaña Sí, es cierto La cabaña fue un poco más grande La cabaña fue más grande Tenía cocina Sal Sí, era como mi departamento Fue madera verde En donde estuvo Buenazo Y es chévere Última Y añadiendo a esta pregunta Sería algo que nos gusta hacer juntas Sería Ir al gym Sí, gimnasio 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 se define Todo lo que nos gusta hacer Aunque Comamos Y todo lo demás Pero sí O sea Es como un balance Comemos, bajamos Comemos, bajamos Nos mantenemos en forma Yo no bajo No, pero de ir Lo mejor de ir al gimnasio Es que Cuando estamos tristes Gimnasio Aburridas Gimnasio Todo es gimnasio Molestas Gimnasio Nos pagamos con el profe Dempres Gimnasio Con más razón todavía Bueno chicos Esto sería el video de hoy Las preguntas Y el tag de las preguntas Con la mejor amiga Así que Sí Gracias Rosita Gracias por estar aquí Por acompañarme en este video Y probablemente muchas personas A las cuales le presenté A la fea Pues Dijeron que ya la conocían Antes de que yo las presente Por fotos Félix Sí Tú Félix ¿Te recuerdo de Félix? Sí Félix Gracias por el almuerzo Gracias por el amor Félix Fue una persona que le presenté a Rosita Y pues ya la conocía Por las fotos Y todo lo demás Entonces es así Nuestra amistad es muy Muy bonita Y espero que dure muchísimo Así que si les gustó el video Del día de hoy Denle una manito arriba Y suscríbanse En la parte de abajito Quiero desahogarme Antes de que acabe este video Dale Este A todos los fans Varones obviamente De ella Por favor Cuando quieran salir con ella Salga cuando no está conmigo Por favor Porque después se larga A comer O no sé qué le dan Pero me deja Me deja solo No se olviden de suscribirse En la parte de abajito Y también darle un like A este video Si les gustó Y si nos quieren ver En un siguiente video O algo por el estilo Con Rosita Y activar la campanita Para que puedan llegar Todas las notificaciones De los videos Que voy subiendo Todos los viernes Así que Nos despedimos Feo Hasta la próxima Como te enseñé Ya Besitos Y abriacitos Y nos vemos en el próximo video Chao